La Orquesta Terranova lanza su nuevo sencillo titulado La Vengadora. En esta oportunidad la agrupación musical marca un nuevo estilo con el que pretenden llegar a ser un éxito, como lo han hecho con canciones anteriores. Tenemos el lanzamiento de nuestro sencillo La Vengadora con la marca Orquesta Terranova, una orquesta con más de 20 años de experiencia y lógicamente con un nuevo estilo. Ese nuevo estilo es el Merengue Fusión, que es una mezcla de beats, de guitarra, de batería, además de la música que siempre han escuchado ustedes, la música de Terranova. La empresa disquera Codisco realizará el lanzamiento oficial de variados más rumberos en el que se encuentra el sencillo de la agrupación Terranova, junto con otros artistas colombianos. Oficialmente el sello Codisco de la ciudad de Medellín lanza al lado del grupo Nietzsche, al lado de Die Herrera, al lado de Roberto Antonio, el tema La Vengadora en el variado más rumberos. Estará sonando a nivel nacional e internacional y digamoslo así, esta es la cuota de Santander en este gran proyecto musical que se titula Orquesta Terranova con el tema La Vengadora. Lo pueden ver a través de Spotify, ya están montados en todas las plataformas y además de eso en el canal de Codiscos en Instagram. Cabe resaltar que en esta oportunidad la orquesta vuelve con artistas netamente barranqueños, resaltando la importancia de apoyar el talento local.